Lola, un restaurante acostumbrado a atender al público más exigente. Conserva en el tiempo su tradición de excelencia y la calidad de su cocina internacional. Entre los platos que podemos degustar en Lola, encontramos... ...un clásico stick tartar de lomo de cabaña Hereford. Lola cuenta con Shift Certificate que le permitirán obsequiar almuerzos o cenas a sus seres queridos, clientes o empleados. Ostras frescas con vinagreta de jerez y echalot. Un lomo de cordero, encostra de hierbas, puré de papas trufado y jugo de hongos. Como postre, la degustación del chef pastelero es la elección recomendada. En Lola, usted no puede dejar de probar... Ceviche de langosta de agua dulce y vieras con sorbet de vodka. Roll de langostinos al curry, avellanas tostadas y salsa biscoe al coco. Codorniz rellena de mollejas y piñones tostados, endivias braseadas, salsa de calvados. Lola restaurant, vuelva a descubrirlo. Codorniz rellena de marco.